El Salón de San Pablo Se concretó la llegada de la misma a la Argentina A pesar de las amenazas de traerla en algún momento Todo cambió en el Salón de Buenos Aires 2011 La dobló Brasilera, se mostró oficialmente Y se anunció su arribo para 2012 Y un año después, en Pinamar 2013 Ya estaba lanzada oficialmente en la Argentina Pero con origen Turquía Esto ya la posiciona con su último restyling europeo Mayor calidad y seguridad disponible para el cliente Y menor potencia en su mecánica naftera Hoy, Auto al Día, en su test número 355 Prueba a la nueva Fiat Dobló 1.4 Active Pack Family Y ahora la conoceremos con el mejor estilo descriptivo Que es el de Auto al Día Detalle por detalle Bien, esta es la cara que el público argentino Conoce del Fiat Dobló Porque es el restyling que se hizo en Turquía De esta forma, la versión brasilera Más allá de alguna que puede andar por el país Dando vueltas a algún turista O lo que hayan visto en viajes a aquel mercado O también en algún Salón de Buenos Aires Nunca se conoció comercialmente en la Argentina Este Fiat Live europeo Cambia toda la trompa del auto El diseño es discutible A nuestro punto de vista No es un diseño elegante, agraciado Pero bueno, tampoco es fácil hacerle un diseño agradable A un vehículo de estas características Quedó con unos enormes faros delanteros Una gran boca aquí de plástico negro Que tiene el logotipo Fiat Y mucho panal de abejas Como para refrigerar el impulsor Rompe nieblas de serie Y una buena zona, como nos gusta De plástico negro Para pequeños toques de estacionamiento Aunque en realidad La patente es la primera que va a absorber esos golpes Para los que preguntan ¿Por qué HPS 558 en el Facebook? Se lo decimos una vez más La patente es de Fiat Se la ponen a los autos que quieren probar Sin estar patentados Y tenemos rompe nieblas de serie Y también aquí para conectar Removiendo esta tapita El gancho de remolque Vehículo muy largo Muy alto Muy ancho Ténganlo en cuenta Para garage A nosotros nos Para guardar en el garage Aquí en Mar de Plata Teníamos que bajar luego Por la puerta de atrás Porque no habría la puerta lateral Del vehículo La puerta delantera De lo ancho que es Pero eso va a dar una buena habitabilidad Lógicamente se busca una buena habitabilidad Con las formas más parecidas a un cuadrado Y de esta forma Aerodinámicamente El auto es imperfecto En cuanto a superficie vedrada Como es normal en estos vehículos Son tres Las ventanillas Las centrales son basculantes Las traseras también Si usted lo pidió con el pack family Que es siete asientos Entonces basculan las terceras ventanas Ahora Hay un pack seguridad Que incorpora El ESP Y que incorpora Los airbags laterales Que trae barras de techo Creemos que hay un error De configuración allí Las barras de techo Deberían venir en el pack family Que es donde usted tiene Siete asientos Y lo que no va a tener Es baúl Entonces ya debería tener Las barras de techo No en el pack seguridad Pero bueno Alguien lo pensó De otra forma distinta A la que pensamos nosotros Acompañan Baguetas de puertas Manijas En color negro Los espejos Son los únicos Que están con detalle Pintados color carrocería E incorporan La tercera luz de giro Y tanto el pilar A El B El C Tienen pintura negra Para cubrir todo lo que es Y aunar La zona acristalada El restyling europeo También llegó A la parte trasera Del vehículo Pareciera que tiene Todo Una superficie acristalada En realidad La misma llega hasta acá Y después Es una simulación Donde está El logotipo Fiat Y el nombre Dobló Del vehículo Bien en el centro Tiene limpia la baluneta Y esta superficie Si bien es grande Cuando está ocupado Los asientos traseros Mucho para atrás No se ve Tenemos Una tercera luz de freno Aquí de serie Los paragolpes Que tan bien defendidos Están adelante Aquí detrás No tienen ningún tipo De toque Para defensa De toque de estacionamiento Carece de algo fundamental Que debería tener Sensores de estacionamiento No es fácil Estacionar este vehículo Con las dimensiones Que tiene Lo bueno Es que trae Rompenhieblas trasero El depósito de combustible Trabaja con la llave No tiene Cierre centralizado Tal vez Debería ofrecerlo Por debajo Tenemos Llantas de aleación Neumáticos traseros De tambor El auto tiene ABS y EBD de serie Neumáticos Pirelli Crono En medida 195-60-16 Que son neumáticos Normales Para lo que es El uso familiar Del vehículo La llave Es del estilo Sevillana Además tienen Tres botones Usted tiene Apertura Cierre Si cuando va A cerrar El vehículo Alguna puerta Estuviese Mal cerrada Se lo va a indicar Con tres destellos De la baliza Haciéndole saber Que no quedó Bien cerrado El vehículo Y también Las ventanas delanteras Que son las únicas Que bajan En las seis Que tiene el auto Se pueden comandar Desde la llave Se puede refrescar El vehículo Y también Al retirarse Y cerrar Manteniéndolo apretado Podrá cerrar Las mismas Como una medida De seguridad El ingreso Al vehículo Va a ser Sin problemas Primero Por el enorme Ángulo De apertura De la puerta Segundo Porque Fíjense La altura Del techo Yo prácticamente Estoy entrando Caminando Al vehículo Y esto es Fundamental Para mucha gente Que busca Un vehículo Con un acceso Diferente Ya sea Por discapacidad Ya sea Por contextura Problemas físicos Este tipo De vehículos Cumple con requisitos Que otros no Panel de la puerta Del conductor Por un poquito De esfuerzo Puede hacer entrar Aquí una botella De un litro Y medio Y le queda espacio Para llevar Otras cosas Luego tenemos Todo revestido En plástico No hay ningún aplique De tela En la misma Este es el cierre Automático De puertas Usted lo baja Desde aquí Se traban No lo tiene En rodaje Como le demostramos Solo dos Levantavidrios Porque el resto De las ventanas Son basculantes Y tiene por supuesto Antipellisco Para evitar accidentes Uno de los Twitter Está ubicado Aquí En la puerta Y lo increíble Es que los comandos De los espejos Se hacen En forma manual No sería tanto problema Para el conductor Si para el de lado De la acompañante Que queda Hay que tomar un taxi Para ir hasta allá Y además Esto Lo que nos ha pasado Es que Poniéndolo en su punto máximo Después había que meterle El dedito Para darle un ángulo mayor De inclinación Cosa de Poder tener Mejor visión Ya que los espejos No son muy grandes En lo que hace A la visión hacia atrás La posición de manejo Esta es la que nosotros Encontramos Las piernas Van a quedar Al estilo Camioncito de reparto Porque esta es la diferencia Entre este vehículo Y por ejemplo Un monovolumen Aquí uno va sentado Como un furgón de reparto Porque esto es Un furgón de reparto Hecho un vehículo De pasajeros Entonces Las piernas Nunca le van a quedar En un punto Más cómodo Podemos bajar La butaca Tratando de que esto Se minimice Pero igualmente Van a quedar En esta posición Además A nosotros nos gusta Una posición más alta Para tratar de ver Hacia adelante La columna Tiene regulación En altura Y profundidad Algo desconocido En el segmento Así que Esto es Mucho más favorable Para encontrar Una buena posición Además tenemos Aquí la posibilidad De regular El respaldo Lógicamente Acercar A alejar La butaca Y apoyo lumbar Para el conductor Que en un viaje largo Descansamos La cintura Y eso es bueno En líneas generales Teniendo en cuenta Los parámetros Los parámetros De este tipo De vehículos La posición De manejo Es muy buena El volante Es pobre En su diseño Nos hace acordar A los viejos Palio No tiene nada Es de Plástico negro No tiene nada Digamos Tiene bocina Y tiene airbag Pero acá Podría tener Comandos Estalitar Del equipo De audio Por ejemplo Que queda Bastante lejano Al conductor Luego Tenemos Hacia atrás El comando De luces Tiene La posibilidad De poner la luz De giro Con un toque Sin necesidad De tenerla Permanentemente Puesta O sea Usted quiere cambiar De carril Simplemente Se lo indica Y va a ser Cuatro señales O cinco Para cada lado Simplemente Con un toquecito También tiene Luz de estacionamiento Y luz diurna Que se puede comandar Desde la computadora De a bordo Todo el tablero Es de plástico Rígido No hay ningún Inyectado blando Aunque no hay Ningún ruido Los encastres Son muy buenos Una de las salidas Del aire acondicionado Que no se puede cerrar Va a estar Permanentemente Abierta a la misma Aquí hay una De las tantas Gavetitas Portaobjetos Luego tenemos Retirando esta tapa La fusilera Del vehículo A la vista Como para solucionar Rápidamente Algún problema Eléctrico Una pedalera Bien distribuida Con un espacio Para descansar La pierna en ruta Que no fue Lo más cómodo Y la alfombrita Que dice dobló De muy buena calidad Tiene también botones Para evitar Que la misma Se corra Y genere Un accidente Bien pensado Bien diseñado El tablero También nos hace Recordar a los viejos Palios Típicos Fiat De cuatro Marcadores De aguja A la izquierda El velocímetro En el centro Temperatura de agua Del motor Sin escala numérica Cantidad de combustible En el tanque Que carga generosos 60 litros Pero sin indicación De que lado Está la tapa Y un tacómetro Que se usa bastante Por la poca potencia Disponible A esto Acompañan Las luces Testigos varias Y la computadora De a bordo Que ahora vamos a ver En detalle El display La función inicial Si usted se sitúa En el kilómetro total Y aprieta la tecla Z Va a poder cambiar También Todo lo que tiene que ver Con el airbag De pasajeros Las unidades Los sistemas Sonoros De alerta Poder cambiar La fecha La hora Del reloj La alerta De velocidad Y también La iluminación Del auto En el tablero Podrá cambiarse Desde aquí Variando La intensidad Para los que le gusta La noche No tener un tablero Tan luminoso En la ruta Esta es la luz Diurna Que puede activarse O desactivarse Desde aquí Hay que situarse Para ello Como le decíamos En lo que tiene que ver Con la posición Del odómetro Total Del automóvil A la derecha De la columna Tenemos todo lo que es Limpia lava para brisas Limpia la baloneta Sin sensor De lluvia Tampoco hay sensor Crepuscular Y aquí se comanda La computadora A bordo Que le mostrábamos recién Luego tenemos aquí Algunos portaobjetos Pequeños Otro aquí Por encima del estéreo Precisamente El estéreo No es de nuestro agrado El Sony exploit Tiene frente Detachable A la vieja usanza De los años 90 Esto no es Lo mejor Además Son todos botones Tan chiquititos Y complejos Porque no se alcanza A entender Que entender Funciones De este Hace que O uno ya lo conoce O tiene que ir al manual O uno es joven Y ve todo Y sabe todo Y a lo mejor Nosotros nos estamos poniendo viejos Y criticamos algo Que no nos gusta Pero preferimos El equipo integrado Que traen los Fiat En el Mercosur Luego Otras dos Salidas del aire acondicionado Pueden orientarse Pero no pueden cerrarse De manera individual Y todas las teclas Tienen función Estas son las de la computadora Que les mostrábamos recién La baliza Perfectamente ubicada Y de color rojo Como debe ser Rompenieblas delanteros Y traseros Que están presentes En el vehículo Y la luneta térmica Por debajo Llegamos al equipo De aire acondicionado No trae climatizador Ninguna de sus versiones Se enciende Y se recircula Desde aquí Tiene unos comandos Que en el punto 4 Es un poco ruidoso Y el tacto De los mismos Es normal Ni bueno Ni malo Es simplemente Común A cualquier equipo De aire Pero enfría bien Nos falta todavía Probar Cómo funciona En un día De mucho calor Con 7 personas En el fondo Del auto Luego tenemos aquí Una bandejita Portaobjetos Y llegamos A la caja De velocidades 5 marchas Ubicada Bien hacia arriba Al estilo utilitario El paso De los marchas Es muy buena La palanca Es corta No es gomosa Precisa Y esto es bueno Porque estamos Todo el día Pasando cambios Además Hay un indicador En el tablero Que cuando usted Puede pasar A un cambio superior O debe bajar A un cambio inferior Se lo indica Con una flechita Y la palabra Shift De cambiar La marcha atrás Tiene anillo De seguridad Buena caja Bastante bien relacionada Para la poca potencia Disponible Por detrás Tenemos Freno De estacionamiento Una bandejita Portaobjetos Aquí hay una toma De carga De electricidad No trae encendedor Ni cenicero Es no fumador El auto Aquí hay una pequeña Porta latas Una bandejita O porta jarritos Si usted lo pone De costado No hay una gaveta Central Simplemente hay Un apoyabrazos Más que nada Pensado Para el conductor No tanto Para el acompañante Y también aquí Un porta botellitas Entre ambas butacas Los cinturones Delanteros Como tiene Airbag De serie Son pirotécnicos En ambos casos Tienen una carga Explosiva Que lo van a proteger En caso de impacto También Regulan En altura Y Los apoyacabezas También Tienen regulación En altura Nos olvidamos También que los cinturones Tienen Un sensor Por el cual Detectan La falta del mismo Tanto para conductor Como para acompañante Lo muestran Con una alerta Luminoso Y sonoro La tapicería Es bastante Standard Si Podríamos decir Más bien Tirando a rústica Pero bueno Algunos dicen Que estos vehículos Son para gente Que le gusta La vida al aire libre Los deportes náuticos Suben acá Con una malla mojada Después vemos Dos jubilados Andando en el auto Pero bueno La estrategia de marketing Dice Que la gente Que compra estos autos Acepta estos tapizados Los parasoles Que son de buena calidad En el lado del conductor Solo tiene portadocumentos No hay espejo También Cuando usted lo pone Para el costado Debería tener aquí Un extensor Para que cubra Todo el ancho De la ventana Ya que el sol a la tarde Puede molestar Y esto no evitaría Que nos dé El sol al atardecer O al amanecer Luego tenemos Todo por aquí encima Una bandeja Portaobjetos Donde todos esos objetos Donde usted No sabe Donde ponerlos en el auto Bueno Cintos livianos Los puede poner aquí arriba Hay una única luz General Que es un inconveniente Porque a la noche Si el que viaja con usted Quiere servirse algo Buscar algo En la guantera Enciende esta luz Es enorme El poder que tiene Y molesta al conductor Debería tener Una luz individual aquí O debería tener una luz El espejito aquí Como para que se utilice Para ello O al menos La guantera Debería tener una luz Y no lo tiene Y el espejo interno Tiene día y noche Manual Como le dijimos Carece de sensor de lluvia Y sensor crepuscular Bien Vamos a analizar Por primera vez En el mercado argentino Para nosotros Las plazas de acompañante De un dobló Excelente ángulo De apertura No tenemos ninguna manija Para subir al vehículo Y sujetarnos luego aquí Ya sea en el techo O alguna agarradera Ahora tengo la butaca Totalmente tirada Hacia atrás Enorme espacio Para las piernas Digamos que Bascetbolistas Pueden viajar aquí Perfectamente Bascetbolistas altos Porque también están Los basquetbolistas Que no son de dos metros Pero los altos Pueden viajar acá Perfectamente Tenemos un segundo Airbag de serie Y si compra el pack seguridad Vendrán los airbags laterales En opción Una de las salidas Del aire acondicionado Una bandejita Porta objetos Donde puede ir Por ejemplo Un par de lentes Ya que no tiene Un lugar específico Para los mismos La guantera No tiene llave No tiene luz Pero tiene una Muy buena capacidad De carga Eso sí Hay que destacarlo Como generosa En tamaño Podría tener luz Al menos Lógicamente Y Nos vamos a correr Hacia adelante Para Ser generoso Con el que viaja Atrás nuestro Y ver si esto es necesario Vamos a ingresar Detrás de El conductor La puerta La cerramos Tiene buena Insonalización El auto En la ruta Eso también Después lo vamos a decir Aquí Vamos a correr La polla cabezas Hacia arriba Con un conductor De un metro setenta y ocho Otra persona De un metro setenta y ocho Puede viajar bien Está cómoda Por supuesto La altura La cabeza El techo Es de lo mejor Que hay En el segmento En esto Estos autos Se destacan Y lo que no tengo Es la comodidad De una ventanilla Que yo pueda bajar Solamente puedo Pivotar La misma Pero para Confort Tengo una salida Tan solo Del aire acondicionado Para las plazas Traseras Allí debajo Luego El confort Se limita Solo A una luz De lectura General Que también Molesta mucho Al conductor Y debería tener Portamapas Portarevistas Como para Llevar aquí Y tener Un lugar Para guardar Objetos Porque También Si uno Levanta La alfombrita Buscando alguna Gaveta Portaobjetos Aquí debajo No la vamos A encontrar Lo bueno Para destacar Como un auto Europeo Que es Todas las plazas Las siete Tienen Apoyacabezas Todos los cinturones Los siete Son inerciales Como corresponde Ninguno Es insuficiente De cintura Y tiene También Ganchos Isofix Para las sillas De bebé Como corresponde Dos En las plazas Centrales Nuestro Mini tester Sigue de vacaciones Así que No podemos Mostrar Cómo funcionan Los mismos Pero bueno Hay que darle También un descanso A León Que se lo merece Si viajamos En el centro Bueno Es muy cómodo Para un eventual Quinto pasajero Primero porque El ancho Del producto Es tan grande Que esto realmente Es un asiento Para tres Donde El que viaja aquí No se va a sentir Menospreciado Hay buen espacio Para las piernas Y uno va a estar Cómodo De viajar aquí Si yo me corro Del lado De la acompañante Lo que voy a notar Es que Vino bien Que corra la butaca Hacia adelante Gané unos centímetros Pero le puedo decir Que la tiro un poquito Para atrás En caso de Llevarme bien Con el que viaja Aquí adelante Lo que hay que tener Cuidado Sobre todo Las mujeres Que anden Con vestidos Largos Vayan a una fiesta Ojo con esto Porque esto Que es lo que lleva Y trae la puerta Suele juntar Tierra Mugre Barro Entonces al bajar Es muy fácil Enganchar acá Un vestido O mancharlo Rápidamente Así que Ténganlo en cuenta Para evitar Desgracias En momentos En que No se pueden Salvar Bien Vamos a ver ahora La tercera fila Es decir Como viajaría Un Sexto Y séptimo pasajero Esto se baja Fácilmente Con una palanquita Se va Hacia adelante Y Tengo un fácil Acceso Gracias a un techo alto A la tercera fila Donde Voy a tener Muy buena altura De la cabeza Al techo Un espacio Justito Para las piernas La posibilidad De un apoyabrazos Aquí Y Contar con cinturones Inerciales Y apoya cabeza Como le dijimos En todas las butacas No tenemos Luz En estas plazas Y cuando viene Con siete asientos Las ventanillas traseras Son basculantes Es Más allá De algunos portaobjetos Que hay aquí Todo lo que tenemos Para Brindar A esta plaza Lo que hay que tener cuidado Sobre todo con los chicos Al bajar Esta butaca Que no tengan El piecito acá Yo me imagino Un día de verano Con ojota Si uno Le baja esto O un hermanito Le baja esto Provoca Un Incidente Cuanto menos Desgraciado Eso hay que tenerlo En cuenta Pero una vez Que calzó esta butaca Yo aquí Puedo viajar ¿Hasta dónde? Y depende Si estoy Garroñando un viaje A la costa Voy a viajar Los 400 kilómetros Acá Porque me están llevando Si tengo que Compartir el combustible Rotaré con nosotros Para decir Yo acá atrás Todo el viaje Que no voy Pero eso Cada uno sabrá Y si somos Una familia numerosa Donde tenemos Muchos chicos Amiguitos Entonces ahí Puede subir gente Aquí también Y cada uno sabrá Cuál es su lugar En el auto Aquí No está pensado Para llevar Butacas con Isofix No los tiene Pero chicos más grandes Pueden viajar A partir de los 12 años Por ejemplo Pueden viajar aquí Sin butaca Perfectamente Claro que Con las tres filas De asiento Vamos a ver Los que nos queda De baúl Como le dijimos El baúl En casi todos Los vehículos Siete plazas Es un tema Problemático El dobló Tiene una apertura Aquí O también Desde la llave El portón Es pesado Pero está asistido Por dos amortiguadores Necesita toda esta distancia Detrás del vehículo Para poder levantarlo Le digo Por si lo deja A la noche Contra una pared En una colchera O si tiene otro vehículo Estacionado atrás Y uno adelante No va a poder abrir El baúl del vehículo Con los siete asientos En uso Esto es lo que queda Disponible Para llevar Algunos objetos Algunos bolsitos Algunas camperas Y punto No hay más Por eso decíamos Creemos que hay Un error de configuración El siete asientos Debería tener Porta equipaje De serie en el techo Para que Yo pueda Por lo menos Poner más fácilmente Un par de valijas Ruteras allí Ahora bien Estas siete plazas Pueden ser eventuales Si yo no las necesito Puedo En principio Bajarlas Tirarlas Hacia adelante Y Desde aquí Con este cablecito La ajusto Desde Adelante Y ya La butaca Me queda removida Y gano un poco más De espacio De baúl O también Nosotros ya lo teníamos Ex profeso Puesto así La puedo quitar Del vehículo Y entonces La dejo en mi casa Y tengo El baúl De un doblo Normal De cinco pasajeros Lo mismo Ocurre Con este Que tenemos aquí Se puede hacer Exactamente lo mismo Y también puedo Bajar Los asientos Delanteros Y ganar Más capacidad De baúl Precisamente Lo bueno Que tienen estos vehículos Es su versatilidad De uso De un auto Siete plazas Para llevar Siete pasajeros A quitar casi todo Y hacerlo un furgón Donde puedo Hacer una mudanza Por ejemplo De a poquito En varios viajes Con un vehículo así Realmente Eso es lo bueno Para destacar En el baúl Lo que le mostramos Los compartimentos Tiene luz Pero una sola Aquí debajo Lo cual es claramente Insuficiente Debería tener una luz Aquí encima Porque esto Prácticamente Rápidamente Puede taparse La luz Y tiene Aquí Para llevar Una red Para agarrar Las cosas Pero la red No está provista Por el fabricante Es un buen elemento Porque nosotros Por ejemplo Con el asiento Trasero volcado Llevamos las valijas Aquí Pero no teníamos Como evitar Que las mismas En caso de un accidente Un vuelco Un impacto Se vayan adentro Del vehículo También podría tener Un divisor Aquí en el medio Como para evitar Justamente Ese tema Con respecto A la capacidad De carga del doble Con un 7 plazas Lo difícil es ubicar El auxilio En este caso Está como no nos gusta Por debajo Del piso Externo Aquí está Con una funda El mismo Y La ubicación No es la mejor Pero tampoco Se puede hacer Maravillas El problema Es decir Bueno ¿Dónde se podría ubicar Mejor el auxilio? Algunos piensan Como venía el 128 Debajo del capot Al lado del motor Es cierto Podría ser un buen lugar Pero en caso De un impacto El auxilio Se transformaría En una especie De elemento Contundente Que puede Perjudicar A los ocupantes Del auto El capot El capot Se sostiene Con varilla Bajo Él El espacio Sobra Para albergar A la única opción Disponible De motor El fire Un 4 cilindros De 1368 Centímetros Cúbicos Con dos árboles De levas A la cabeza 16 válvulas Que están movidos Por correa dentada Y esta mecánica Es ya Euro 5 Con 11 a 1 De relación De compresión Entrega 95 Zebedin A 6000 vueltas Y 12,9 kilogramos De torque A 4500 Revoluciones Por minuto De correcta Puesta En funcionamiento Es un impulsor Sereno Y no tan silencioso Que para algunas situaciones Deja gusto A poco Un ejemplo De ello Se puede dar En la ruta Con la Doló Viajamos a Mar de Plata Y grabamos En la ruta 226 Que une A la Feliz Con Valcarce Allí Hay subidas Y bajadas Y casi siempre Vientos laterales Que bajan De las sierras La tenida Es positiva Gracias a un tren Trasero B-Link Más simple Con multibrazos Pero superior A un eje rígido Además Con 2,75 metros De entre ejes Está bien afirmada Al piso Y los vientos Podrán jugar A favor o en contra Pero si son laterales No le hicieron perder La línea recta De ello Dependerá también La insonorización Eólica Que es buena Con doble burlete El motor Es algo rumoroso A más de 120 kilómetros Por hora Y siempre Dobló La dobló Por donde se lo indicó El conductor De todas formas La opción De pagar Y contar con el ESP Y los airbags laterales Siempre es bienvenida Y nos garantizará La mayor seguridad Disponible En el segmento Convengamos Que es un auto Para viajar A ritmo familiar Y con cuidado En los sobrepasos Sobre todo En las rutas De mano Y contramano Porque la elasticidad Deja que desear Cuando dejamos El asfalto Y pasamos a la tierra Se mostró Robusta Y bien armada No hubo ruidos Ancastres O plásticos Salvo por el estéreo Que si manifestó Su desagrado Y la sensación De no haber nacido Con el auto Si viajamos A un ritmo De paseo Como es un vehículo Familiar La dobló Se comporta bien En los caminos De campo Al motor Hay que pedirle Un esfuerzo En segunda O hasta en primera Para superar Algunas elevaciones Del terreno Pero lo hizo Sin problemas De todas formas Lo estábamos probando Con dos pasajeros A bordo Distinto sería La situación Con siete pasajeros Habrá que armarse De paciencia En ese caso Para los que Transiten habitualmente Por caminos De tierra O ripio El ESP Pasa a ser Más necesario Una opción De seguridad Que se denomina Pack High Security Y ofrece Por cinco mil pesos Al ESP Y los airbag laterales Además de las barras De techo Que como ya dijimos Deberían venir En el Pack Family Que cuesta Cuatro mil pesos más Y agrega Los dos asientos De la tercera fila Y las ventanillas Pivotantes Para estas plazas Grabando las tomas De la dobló En la tierra Nos llamaba la atención La tormenta Que se estaba gestando Viniendo de las sierras Fue en ese momento Al encender La radio Que nos anunciaban Que en Mar del Plata Había una tormenta De granizo Del tamaño De pelotas De tel De esta forma Quisimos evadir A la misma Y nos guarecimos Bajo unos árboles Para salvar La integridad De la dobló Y fue solo mínimo El tamaño De las piedras Que habían caído Por donde estábamos Nosotros Entre Mar del Plata Y el Balcarce Pero al volver A Mar del Plata Nos dimos Una idea De lo que fue Allí la tormenta Calles anegadas Y cubiertas Por miles de hojas Arrancadas De los árboles Inclusive Casi una hora Después de lo peor Había aún Grandes cantidades De piedra Que daban testimonio De lo acontecido Zafamos Con lo justo En Mar del Plata Grabamos Para hablar De su comportamiento En ruta Con dos pasajeros Que le permitieron Subir sin problemas La loma De la avenida Colón Que desemboca En el mar Su andar Es muy confortable Y este Es su hábitat La ciudad Aún con sus 4 metros 39 de largo 1.83 de ancho Y un auto De 1.85 Que le hacía Tener que tener Cuidado al conductor Con algunas ramas Bajas de los árboles Aunque muchas De las cuales Ya estaban En el piso En ese momento Hay que decir Justamente Que el despeje Al piso Es correcto La tormenta Pasó Y dejó lugar El sol De la tarde Marplatense La dobló No es ágil En la ciudad Y obliga A bajar De tercera A segunda Al doblar En una esquina Tampoco Reacciona Al pisarla En cambios altos Pero Acompaña bien Al ritmo Del tránsito Fábrica Declara 161 kilómetros Por hora De final Nosotros logramos Como mejor registro 154 kilómetros Con 171 metros Por hora A 5.400 Vuelta en quinta Tiene mucho que ver Para donde sople el viento De 0 a 100 Declaran 15,4 Nuestro mejor registro Estuvo 2 segundos Más arriba 17,36 Y los mil metros Con partida detenida 37,87 Segundos La elasticidad Ve muy malas cifras De 40 a 100 En cuarta Eternos 24 segundos Con 64 De 60 a 90 13,3 En cuarta 18,75 En quinta Y de 90 a 120 17,10 Y 22,91 Ármese de paciencia Y cuidado Para pasar vehículos En ruta El frenado Vio cifras Algo largas Pero para bien Derecho Y con un buen sistema De ABS De 60 a 0 15 metros Con 12 De 90 a 0 34,43 Y de 120 a 0 Es algo largo Casi 65 metros En cuanto a los consumos En la ciudad Medido en Mar de Plata 9,11 kilómetros por litro Sin aire acondicionado En ruta A 100 kilómetros por hora 12,35 kilómetros por litro Sin aire Con viento lateral A 3.500 vueltas A 120 en las mismas condiciones 10,52 kilómetros por litro A 4.200 vueltas En el año 2011 La política de abastecimiento De Fiat Argentina Dependía Mayoritariamente De Brasil De allí Venían el 75% De sus autos 24% De las nacionales Y 1% De México Para el segundo semestre Del 2012 Brasil tenía menos De la mitad Bajó al 48 Argentina subió al 27 México al 8 Y un 17% Son europeos Con cubo Dobló Bravo Y las series altas Del 500 Está claro Que para crecer No se puede depender De Brasil Que destina El esfuerzo A defender su liderazgo En su mercado interno Que es mucho más grande Y rentable En toda la región Por eso El dobló No viene de Brasil Es preferible Pagar el 35% De arancel Pero recibir Todo lo solicitado Y no Lo que a Brasil Le sobra O está dispuesto A entregar Igualmente La demanda Superó A la oferta Y hoy Escasean Las dobló En los concesionarios Especialmente Las de 7 asientos Como la evaluada Sus rivales Son los históricos MPB franceses Y aquí están En el siguiente cuadro Tenemos A dobló A dobló Kangoo Sportway Partner Patagonica BTC Plus Y Berlingon Multispa SX Todos test de auto Al día Todos 4 cilindros 1616 válvulas Para los franceses Un 1.4 16 válvulas Doble árbol También Para el producto Turco De la marca Fiat En potencia Con el mismo impulsor Empatan Partner Y Berlingon 110 caballos Según nuestras cifras Kangoo Sportway Fue la más veloz Y la diferencia Es clara A favor De la Partner Patagonica En aceleración En cuanto a consumos Hace unos cuantos años Hizo muy buen registro En Ciudad La Kangoo Sportway Hoy no creemos Que pueda repetirlo Y en ruta A 120 Prácticamente Podríamos decretar Un cuádruple En parte Todas están En 10 kilómetros Y algunos metros En cuanto a los precios La dobló Active Tiene un valor De 116 mil pesos Sumándole El pack Family Que tenía Nuestra unidad Se va a 120 mil Si quiere sumarle El pack De ESP Y airbag Laterales Con la barra de techo Son 5 mil pesos Más La Kangoo Sportway Tiene un valor De 105 mil 700 pesos Pero compite Con la dobló De 5 plazas El problema Es que Renault En 7 plazas Tiene solo La Authentic Plus Que vale 103 mil 400 pesos Pero resigna Todo este equipamiento No tiene airbag No tiene Porta equipajes No tiene Sierra automátrico En rodaje Ni computadora No trae espejos Eléctricos No trae llantas De aleación No viene con mesitas Atrás Y además Tiene Dos parlantes Y el portón Es No de una pieza Sino de dos hojas Hay que tenerlo en cuenta Si compara 7 asientos Con 7 asientos En cuanto A la Peugeot Partner Patagónica Tope de gama 121 mil pesos Prácticamente lo mismo Que vale la Berlingo Multispas Ahora bien Si comparamos a todas Como 5 asientos Que hay de diferencia De equipamiento La Doblo Tiene volante En altura Y profundidad Regulable Una garantía superior De 3 años O 100 mil kilómetros Además Sus levantavilos Tienen sistema De un toque Para bajar y subir O comandado Desde la llave Y neumáticos De 16 pulgadas En cuanto A Kangoo Sportway Bueno Tiene comando Estalital Del equipo de audio Si usted compra La Autentic De 7 plazas Pierde todo el equipamiento Que le dijimos Por unos pocos pesos menos En los franceses De Peugeot Y Citroën Las similitudes Son casi calcadas Los dos tienen Bluetooth Entrada USB Comando de audio En el volante Cierra automático De puertas Y espejos eléctricos Y disponen De más torque Y potencia Además La diferencia Está que La Partner Con el Pack BTC Tiene una adaptación A todo camino Y barras de techo En el Berlingo El precio Incluye El Pack Plus Que tiene ABS Y rompenieblas Como opción Por 5.900 pesos Pero ninguno De los dos Ofrece opción De 7 asientos Por último Los puntos Que se reunieron A favor Y en contra A favor son 10 Comenzamos Por la habitabilidad En las 5 O en las 7 plazas Realmente Muy buena La posición De manejo Que logra Para este tipo De vehículos Con la columna Regulable En altura Y profundidad La caja De cambios Se usa mucho Pero es agradable La terminación Es correcta No hay ruidos Ancastres En el vehículo El confort De marcha Que tiene Es correcto La seguridad Disponible Tiene de serie ABS Doble airbag 5 cinturones 5 apoyacabezas Y ganchos Isofix Y se puede optar Por 5.000 pesos Más Con ESP Y airbag laterales La versatilidad De uso Que da en este tipo De vehículos Que permite pasar De un auto familiar A un furgón De carga El baúl Con las 5 plazas Y se quitan Las 2 butacas Es muy bueno La tenida en ruta También es correcta Y la garantía De 3 años O 100.000 kilómetros En contra Son 3 Los puntos Que hemos hallado Hay faltantes De equipamiento Podríamos pedir Sensión de estacionamiento De luz O sea el crepuscular Además Una luz de guantera Y luz de lectura Y espejos Electrocrómicos Pero creemos también Porta equipajes En el techo Para un vehículo 7 plazas La elasticidad Realmente Es muy pobre Y complica Adelantarse a otros vehículos En la ruta Y el auxilio externo Que no nos gusta Su ubicación De esta forma Pasó un nuevo test Fue el número 355 En la historia De auto al día Uno más Para Fiat El primero Para dobló En este caso La versión Active Family De auto al día De auto al día De auto al día Gracias.